Se han incorporado dos ítems nuevos a la rama de agua y gaseosa, lo que implica un aumento importante que va a seguir logrando aumento cada vez que las paritarias suben. Así que, bueno, una noticia importante para los trabajadores de la distribuidora Quilmes acá en El Chaco. Bueno, lo estamos replicando en todo el país. Eso quiere decir que nuestra organización gremial sigue peleando por los derechos y los salarios de los trabajadores camioneros. Si el gobierno no logra controlar la inflación, creo que es el fragelo que hoy está deteriorando a los salarios de los trabajadores. Hay una derecha a través de los empresarios que son los formadores de precios, que son los que vienen atacando sistemáticamente el salario de los trabajadores. Hace pocos días veíamos en AEA, que es la asociación donde se agrupan todos los empresarios más poderosos. Estuvo Paolo Roca, estuvo Arcor, estuvo Mañeto, estuvo Mercado Libre, estuvo este señor de la Anónima que riéndose decía yo aumento los precios todos los días. Bueno, contra eso hay que luchar, contra eso hay que pelear, más allá de que le falta fortaleza al gobierno para sentar a estos tipos, decirle viejos hasta acá llegaron, ¿hasta cuándo quieren seguir ganando? Por eso desde nuestro sector, dentro de la CGT, estamos pensando hacer una gran movilización en contra de los formadores de precios para decirle viejos, vienen ganando desde la dictadura militar, se la llevan en pala. Hoy que el mundo está en crisis, que Argentina sufre también esta crisis económica, frenen un poco con los precios. Primero vamos a charlar con los compañeros de la CGT y después seguramente a la tarde vamos a tener una reunión con el intendente para clarificar el tema, ¿no? Se termina la licitación el 31 de julio y bueno, vamos a pedir que continúe con el convenio 40 barra 89 que se indemnice a los trabajadores y la empresa nueva asolva a todos los trabajadores, como se hace en todo el país. Contento por la visita del compañero Pablo, sí, la verdad que es un logro importante para los compañeros de Quilmes que son de la rama o de Gaseosa. Este convenio que se ha firmado representa un 10 a un 15% de aumento en sus salarios básicos de cada categoría, ¿no? Y es un logro importante porque el mes pasado tuvimos la paritaria que cerramos con un aumento del 31% para en cuatro meses, que ya el 15% cobramos el mes pasado y ahora con este logro de nuevo se sube un día 15% de nuevo el sueldo de los compañeros de la rama, así que es un logro importante. Y sabías, y hablando ya del gremio aquí en la provincia de Chaco, ¿cómo se encuentran, cómo están trabajando ustedes? La verdad que sí, ahora con mayor responsabilidad, como decía el compañero Pablo, porque también me toca la responsabilidad de ser delegado regional de la CGT y estamos trabajando en conjunto con todos los gremios, viendo con preocupación lo que está pasando en el país por el tema de la inflación, pero pidiendo a los empresarios que hagan un esfuerzo, que dejen de subir las cosas porque la gente no llega a fin de mes y que cumplan con todo, sobre todo con la registración, que acá en el Chaco es impresionante, que es el 60-70% que tenemos de empleos no registrados. Tenemos una reunión con la Intendencia acá del local, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que sí, bueno, tuvimos una reunión anteriormente, tuve yo con el Intendente, que nos dieron la palabra, que los compañeros van a seguir, que nos peligran la fuente de trabajo, así que ahora vamos a ser más institucional, ¿no?, con la presencia del compañero Pablo, pero sí, creo que nos va a haber inconveniente porque creo que la Intendencia, al ser del mismo signo político que nosotros, al ser peronistas, siempre pelea por los derechos y los trabajos.